El universo es vasto y misterioso, lleno de infinitas posibilidades y maravillas. Es un lugar donde todo está interconectado, desde los átomos más pequeños hasta las galaxias más grandes, y dentro de esta gran red cósmica, nosotros, como humanos, somos sólo una pequeña especificación, pero a pesar de nuestra pequeñez en el gran esquema de las cosas, todavía estamos conectados con el universo en más formas de las que podemos imaginar. Nuestra existencia misma es una manifestación del cosmos, y con eso viene una habilidad innata para alinear nuestra vibración con la energía cósmica. ¿Cómo podemos comprender la vibración y la alineación cósmica? La vibración es la esencia de energía y frecuencia individuales que reflejan la oscilación y el movimiento de la energía dentro de nosotros. Nuestros pensamientos, emociones e intenciones ejercen una tremenda influencia sobre la configuración de nuestras vibraciones. Los pensamientos positivos acompañados de emociones arraigadas en el amor y la compasión generan vibraciones superiores que resuenan con alegría, gratitud, paz y amor. A la inversa, las situaciones negativas, pensamientos, emociones e intenciones que surgen del miedo o la ira, pueden reducir nuestras vibraciones, lo que lleva a sentimientos de tristeza, miedo y negatividad. Comprender la diferencia entre vibraciones superiores e inferiores es crucial. Las vibraciones superiores nos alinean con las energías positivas del universo, atrayendo más de lo mismo, mientras que las vibraciones inferiores obstaculizan nuestra conexión con el cosmos, creando barreras para nuestro crecimiento y bienestar. La alineación cósmica va más allá de las vibraciones individuales, enfatizando la conexión interconectada y la energía universal que impregna todo. Al alinear conscientemente nuestras vibraciones con las frecuencias más altas del cosmos, aprovechamos el potencial infinito y la abundancia que el universo tiene para ofrecer. Esta alineación no solo eleva nuestra conciencia, sino que también fomenta una mayor sensación de armonía, conexión y plenitud con el cosmos. El impacto de la alineación cósmica en la vida y el entorno es profundo, mejora nuestra conciencia de la naturaleza interconectada con todas las cosas y nos permite experimentar un sentido más profundo de propósito y significado. A medida que nos alineamos con la energía universal, nos sintonizamos con el flujo cósmico, manifestando cambios positivos en nuestras vidas y atrayendo sincronicidades que se alinean con nuestros deseos. ¿Cómo podemos alinear nuestra vibración con el cosmos? Para alinear nuestras vibraciones con el cosmos, la meditación sirve como un conducto que crea un camino hacia la alineación cósmica, nutre la quietud que nos permite acceder a reinos de conciencia superiores. Esto desencadena un efecto dominó en nuestro campo de energía, alineándose con las frecuencias del cosmos. Varias técnicas se adaptan a este proceso. La meditación consciente, por ejemplo, nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, arraigándonos en el momento presente. La meditación trascendental, por otro lado, utiliza mantras para trascender el plano físico y conectarnos con la energía universal. La clave para cosechar los beneficios de la meditación y la atención plena radica en la práctica regular de la meditación, ya que cultiva una tranquilidad interior que reverbera en todo nuestro ser, elevando nuestra frecuencia vibratoria. Con el tiempo, a medida que nos conectamos con la paz interior, resonamos con la paz del cosmos, lo que conduce a una alineación cósmica armoniosa. Esta alineación se fortalece mediante afirmaciones positivas y visualizaciones que son herramientas potentes para dar forma a nuestra realidad y elevar nuestra frecuencia vibratoria. Al elegir conscientemente pensamientos e imágenes positivas, creamos un modelo mental que se alinea con nuestro potencial y aspiraciones más elevados. Por ejemplo, afirmar que estoy en armonía con el universo o visualizarnos logrando nuestras metas, crea patrones en nuestra mente subconsciente. Esto a su vez eleva nuestra vibración para que coincida con nuestra realidad deseada. La práctica constante de afirmaciones y visualización acelera nuestra alineación con el cosmos. El universo responde a nuestra frecuencia vibratoria, no a nuestros deseos, manteniendo una alta vibración a través de afirmaciones positivas y visualización, atraemos experiencias que reflejan nuestro estado interior. Esta alineación constante con las frecuencias más altas del cosmos abre puertas a la abundancia, la plenitud y el crecimiento espiritual, como dijo una vez el gran Nikola Tesla. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia de energía y vibración. Si te gusta el video, te agradecemos un me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al día con todo lo que traemos para ti. Apreciamos tu interés. En la vida, cuando sintonizamos nuestras frecuencias mentales y emocionales a través de afirmaciones y visualizaciones y meditación, nos alineamos con el cosmos, haciendo así que su abundancia y sabiduría sean accesibles para nosotros. Si nuestras frecuencias están desalineadas con las frecuencias del cosmos, perdemos su sabiduría y guía, por lo que para aprovechar plenamente la sabiduría cósmica, es esencial alinear nuestras vibraciones con el universo a través de prácticas conscientes y una mentalidad positiva. Debemos adoptar un estilo de vida holístico para elevar nuestras vibraciones. Una dieta equilibrada cargada de frutas vibrantes, verduras y cereales es clave. Alimentos como el brócoli, las espinacas y las vallas están repletos de nutrientes que nos dan vida y que nos ayudan a alinearnos con las vibraciones superiores del universo. Junto con una dieta nutritiva, el ejercicio físico regular es crucial para mantener una alineación con el cosmos. Los ejercicios de alta frecuencia vibratoria, estimulan la liberación de endorfinas, elevando nuestro estado de ánimo y vibración. Igualmente, importante es un amplio descanso para recargar nuestros cuerpos y mantener nuestros niveles de energía. La hidratación y la desintoxicación mejoran aún más este proceso al eliminar las toxinas que pueden reducir nuestra vibración. El bienestar influye significativamente en nuestra frecuencia vibratoria al controlar el estrés, la ansiedad y las emociones negativas. A través de técnicas como la meditación, la atención plena y llevar un diario, podemos mejorar en gran medida nuestro equilibrio emocional y la alineación vibratoria. Fomentar relaciones positivas también contribuye a nuestro bienestar emocional y frecuencia vibratoria. Además de participar en un aprendizaje continuo, la estimulación mental enriquece nuestras mentes, aumentando nuestra vibración y mejorando nuestra alineación cósmica. El mundo natural exuda una poderosa energía vibratoria que puede resonar con la nuestra, y la inmersión regular en la naturaleza puede mejorar significativamente nuestra frecuencia vibratoria. El susurro de las hojas, el balbuceo de un arroyo o la serenidad de un bosque, pueden infundir una profunda sensación de paz y alineación con el cosmos. Reconocer nuestra conciencia ambiental y luchar por una vida sostenible es otra forma de elevar nuestra vibración. Respetando y conservando nuestro planeta, nos alineamos con sus ritmos y ciclos naturales. El universo armoniza con el cosmos, como sabiamente afirmó el filósofo griego Hipócrates, la fuerza curativa natural dentro de cada uno de nosotros es la fuerza más grande para mejorar. Esta cita resume la esencia de un estilo de vida holístico y subraya el poder intrínseco del cuerpo y el espíritu humano para autocurarse y restablecer el equilibrio, lo que sugiere que nuestras vibraciones son inherentemente capaces de alinearse con la energía cósmica. En este contexto, adoptar un estilo de vida holístico implica nutrir nuestra salud física, emocional, mental y espiritual y fomentar interacciones armoniosas con nuestro entorno a medida que avanzamos en nuestro viaje hacia el reino de la alineación cósmica. Tomemos un momento para hacer un pequeño resumen de lo aprendido. La vibración es la esencia fundamental de nuestro ser, una frecuencia resonante que nos conecta con el plano cósmico. La alineación cósmica es la armonización de nuestras vibraciones personales con las frecuencias universales, lo que facilita una profunda interconexión con toda la vida y las energías. Este viaje de alineación de la propia vibración con el cosmos no es un destino sino un proceso continuo, una danza de equilibrio y sintonía en constante evolución. Navegamos a través de la vida con sus flujos y picos. Nuestra frecuencia vibratoria cambiará y cambiará constantemente, pero con prácticas conscientes y un estilo de vida holístico, podemos alinearnos continuamente con la energía cósmica. Toda la vida y las energías universales están interconectadas en una hermosa e intrincada red de vibraciones. Esta interconexión subraya la importancia de alinear nuestras vibraciones con el cosmos para desbloquear una conciencia superior, un bienestar superior y una vida llena de propósito y realización. Como dijo una vez el fallecido físico teórico Albert Einstein, todo es energía. Coincide con la frecuencia de la realidad que deseas y no podrás evitar obtener esa realidad. Incorporemos estas prácticas en nuestra vida diaria nutriendo nuestra salud física, emocional, mental y espiritual y fomentando interacciones armoniosas con nuestro entorno. Te invito a continuar esta exploración para aprender más sobre alineación cósmica y crecimiento espiritual como el universo mismo. Tu viaje de alineación es ilimitado y siempre está en expansión. Espero que este video resuene contigo. Si es así, considera compartirlo con tus amigos y seres queridos para que también se beneficien del video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevos videos. Te deseo un hermoso día.